¡Hola! ¡Casi tú, casi! ¡No, pero de verdad maravillaste y la quedaste a bolas! ¡Quéguel,kt! ¡¿Cómo dices?! ¡Te me sacó esta bolsa! ¿¡No! ¡Aquí es la borroa! ¡La hueá! ¡La hueá! ¡La hueá! ¡La hueá! ¡Va! ¡Ya lo veo! ¡La hueá pucha ahí! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Un saludo para la hinchada.